¿Qué difícil es? El fin de semana sin ti, parece que el reloj camina al revés El lunes se ha oxidado y no puede correr Que el mundo ya no gira como de costumbre Es tan diferente cuando estoy contigo Que corren demoniados como un poseedor Ya nunca nos alcanza, nunca es suficiente El maldito tiempo del amor no entiende No entiende El maldito tiempo del amor no entiende No entiende El maldito tiempo del amor no entiende No entiende de ganas, no entiende de amarte No entiende la agencia que tengo de amarte No entiende caricias que se desesperan Por acariciarte Tú en las cumbres, todas, todas de mis montes Y escarbando todos, todos tus senderos Con caricias rojas por morderte un fuego Y arder en tu cielo Es tan diferente cuando estoy contigo Que corren demoniados como un poseedor Ya nunca nos alcanza, nunca es suficiente El maldito tiempo del amor no entiende No entiende de ganas, no entiende de amarte No entiende la agencia que tengo de amarte No entiende caricias que se desesperan Por acariciarte Tú en las cumbres, todas, todas de mis montes Y escarbando todos, todos tus senderos Con caricias rojas por morder tu fuego Y arder en tu celo El maldito tiempo del amor no entiende 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 El maldito tiempo del amor no entiende